Dice, en una comarca hay dos periódicos, el progresista y el liberal. Se sabe que el 55 de las personas, aquí que hace una tabla, pero del tirón. Vamos a ver, el universo está formado por cuatro tipos de personas. Están. Los que leen el progresista, que son el 55%. Los que leen el liberal, que son el 40%. Y los que no leen ninguno, que sería no leer progresista y no leer liberal, que son el 40%. Digo, el 25%. Entonces yo con esto tengo datos para rellenar este gráfico. Progresista, liberal. A ver. El 25% es el que no lee ninguno, que es lo que está aquí fuera. ¿Vale? Ahora. Ahora viene lo bonito. Si yo sé que aquí está el 55% y aquí está el 40%, ¿puedo calcular cuánto leen los dos? ¿Cómo? No. Tiene que haber alguna manera de calcular esto. Porque yo sé que entre esto y esto, ¿cuánto tiene que ser? Si esto es 25, todo esto tiene que ser cuánto. 75, ¿no? Pero si yo pongo aquí 55, aquí 40, me estoy equivocando. Porque es 95, no puede ser. Lo del medio tiene que ser 20. 20, esto tiene que ser 35 y esto tiene que ser 20 también. 35 y 20 y 55, 75 y 100. ¿De dónde he sacado yo este 20? Sin fórmula ni nada. Poder restar. Si esto me da 55 más 40, 95. Y esto solo puede ser 75, 20 tiene que estar compartido entre los dos. Porque si no, lo sumo dos veces. Ahora. Probabilidad de que lea los dos periódicos. Esto habría que hacerlo con una fórmula. ¿Vale? ¿Qué fórmula uso? Mira. Puedo sacarlo de aquí. La probabilidad de que lea el progresista o lea el liberal sería 1 menos la probabilidad de que no lea ni uno ni otro. ¿Sí o no? 3 de Morgan. Entonces esto sería 1 menos 0,25. 0,75. Y ahora, por la probabilidad total tú sabes que la probabilidad de que lea alguno de los dos, que es 0,75 es la probabilidad de que lea 1 más la probabilidad de que lea otro más la probabilidad de la intersección. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Cómo? Menos la probabilidad de intersección. Perdón. Esto es la fórmula de la probabilidad total. La probabilidad de la unión es uno más otro y de aquí si despeja te queda la probabilidad de la intersección. intersección es 0,55 más 0,4 menos 0,75. Que esto es 0,20 que es lo que he sacado yo antes. Pero tú lo tendrías que demostrar aquí haciendo la fórmula. Yo lo he sacado con el gráfico porque me resulta fácil. De vez para mí. Lea solo el liberal. Que lea uno solo. Que lea solo el liberal. Sería que sea, que lea el liberal y no lea el progresista. ¿Cómo calculo eso? Sería 0,4 menos 0,2 0,2 que es este 0,2 de aquí. Y la probabilidad de que lea solo el progresista es la probabilidad de que lea el progresista menos la probabilidad de que lea los dos. Que sería 0,55 menos 0,2 que es 0,35. Lea alguno de los dos ya lo hemos sacado. Que lea uno u otro. No lea ninguno de los dos también lo hemos sacado que es 25. leer solo uno de los dos ¿Cuál es la probabilidad de que lea solo uno de los dos? Pues esto sería la probabilidad de esto más la probabilidad de esto. La probabilidad de que lea solo el liberal más la probabilidad de que lea solo el progresista. Sería 0,2 más 0,35 0,55 sería este trozo de aquí más este trozo de aquí. Pero que no lea los dos a la vez. El G lo va a hacer tú pero el H lo que hace yo. Te piden la probabilidad de que lea el progresista la probabilidad de que lea el liberal sabiendo que lea el progresista. Esto por el H Digo el H La probabilidad de condicionada es la probabilidad de intersección partido la probabilidad de trabajo. ¿Qué sería? La probabilidad de que lea los dos que es 0,2 partido la probabilidad de que lea el progresista que es 0,55 Es decir de los 55 que leen el progresista ¿Cuánto leen los dos? 20 Sería 20 partido 55 Y la probabilidad de que no lea el liberal sabiendo que lea el progresista sería la probabilidad de que no lea el progresista y lea el liberal Esta probabilidad la hemos calculado aquí que es 0,35 de 55 Pero para mí esto es lo que me salva a mí Me salva ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!